La mañana de este lunes, largas filas se registraron en los diferentes bancos de la Ciudad de La Paz de personas que querían realizar trámites, pagos y retiros de dineros. Al menos cumplieron la distancia de un metro entre las personas para evitar nuevos contagios del coronavirus. Como parte de las restricciones, la Autoridad Superior del Sistema Financiero recomendó acudir a las entidades financieras solo en caso de emergencia y realizar en lo posible las transacciones por Internet. Recordemos que los bancos atenderán desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía de lunes a viernes.